¿Cuál es el punto de que llegue a ti? Oye, ha causado mucha peligra. Es que, digo, parece que lo sabemos, pero se ha causado como mucha controversia, ¿no? Claro, es normal. Yo creo que en México no están acostumbrados de repente a ver a las mujeres radicales, ¿no? Y menos a las actrices, ¿no? O sea, de repente como que el estereotipo, por ejemplo, a ver en el lado de los pueblos, a ver en el lado de los pueblos, a ver en el lado de los pueblos. ¿Cómo te sentí? ¿Te ves en el espejo? O sea, me encanta. Me encanta. Desde que me lo pusieron, me lo produjeron para mi personaje, me ha ayudado muchísimo a la idea. Y desde que me lo hicieron, desde que me tocó, mira, me ha gustado. Ya llevo seis, más de seis meses en el video. ¿Cuál es el dato que te ha dicho en particular? A mí en particular he recibido todos los buenos comentarios. Ahora que no es nada, nadie absolutamente me ha dicho algo negativo. Las redes sociales, obviamente, yo te podría decir que lo que hicimos es que tú debes conocer los amenazos positivos. Obviamente, siempre hay las críticas negativas a las que se les incomoda, que piensan que todo es un problema psicológico, que se están cuestionando o juzgando las manifestaciones. Pero bueno, hay de todo. Pero es difícil mantenerlo, porque bueno, tenemos este proyecto que nos traes como afeitadito. ¿Tú sabes cómo ha sido? Hoy tuve llamado en la mañana para la serie, entonces, arriba de esto hay un diseño de un tatuaje de mi persona. Todas las mañanas, las necesidades, los maquillales, también como peinadoras, de basura, de tatuaje. ¿Y cuando es una semana, por ejemplo, que no tienes llamado, te lo dejo así o tú solita ya lo sabes? No, no, no.